Nuestro país se destaca por su deliciosa gastronomía y este elemento ha sido aprovechado por un joven matrimonio para ofrecer un producto tradicional, pero novedoso en cuanto al tamaño. Se trata del famoso mega quesillo. La cumbre de Coyaba, el nombre se lo puso el papá de mi esposa. Él es una persona evangélica, él surgió desde cero, o sea, por algo llegó a la cumbre. Entonces nosotros hemos mantenido siempre su legado, es decir, él fue el que inventó el mega quesillo. Entonces nosotros lo que hicimos fue tratar de revolucionarlo, hacerlo un poco más grande y buscar como que la gente lo conociera más. Pero de los creadores del quesillo más grande de Nicaragua llega el mega chancho con yuca, que consiste en cuatro libras de yuca y porciones hermosas de chicharrón y cerdo frito. El mismo chancho con yuca, nos quisimos destacar de nuevo con nuestro mega, tiene un precio de 150 Córdoba, tenemos el normal a 90 Córdoba, tenemos el mixto también, el mega mixto que vale 180 Córdoba, pero es algo inmenso, ya es para dos, tres personas. El éxito de la cumbre del collado ha sido ofrecer productos nacionales en gran tamaño. El popular mega quesillo, tenemos chancho con yuca, vigorón, usualmente a veces avisamos si vamos a hacer bajo también, vendemos el nacatamal, todos los días vendemos el nacatamal con café y pa. Bueno, como siempre nos destacamos por lo mega, tenemos el mega Nacatamal, el mega chancho y el mega quesillo. Las redes sociales han sido un elemento primordial para publicitar un negocio como este. Creé una página en Facebook y empecé a, o sea, yo dormí una hora al día, pero tratar de que todo el mundo viera ese quesillo, viera ese quesillo. Hasta ahora ha rendido fruto, gracias a Dios, gracias a Él por todo y por el esfuerzo de todos nosotros. Ha sido una, en tanto las redes sociales fue una explosión bárbara. ¿Cuál es la importancia de poder ofrecer comida nicaragüense? Aparte de que nuestra cultura, nosotros nos hemos enfocado, todos nicaragüenses aquí no les gusta el chancho con yuca, el quesillo, y dónde irlo a comer rico y ajustado a su bolsa. Y eso, o sea, para nosotros, antes de nosotros hacer el negocio, era lo primero que pensábamos, dónde ir a comer rico y que nos ajuste la bolsa. Entonces, desde ahí nos enfocamos en buscar algo grande, sabroso y ajustado. Para la revista de Sol a Sol, Jacqueline Celedón.